Nuestro fundamento de la visión de aplicar esta nueva técnica, nueva en el tiempo, ya no por ahí lleva más de 4 o 5 años que se está trabajando con bastante intensidad y mayor desarrollo, entendemos que definitivamente, yo te diría ya hoy, colaboramos y en muy buena forma con estos sistemas de siembras al voleo, puede tanto por aéreo como terrestre, pero nuestra especialidad es la siembra aérea, la dispersión de sólidos, como bien el ingeniero lo explicó hace un momento en la disertación, y nuestro objetivo es ese, colaborar con el control fundamentalmente de maleza resistente, lo que conlleva a posteriori un menor uso de fitosanitarios para el control de maleza. Estamos convencidos del sistema, el ingeniero Lanfranconi nos ha mostrado también, a través de su trabajo, de sus ensayos, un poco la línea de desarrollo y la visión de todo esto, nos abrió la visión de esta técnica, y nuestra función institucional está al lado también de las autoridades, del Ministerio de Agricultura en particular de Córdoba, con el cual pertenezco a la Cámara Provincial de Córdoba de Aeroaplicadores, y tenemos una especial relación con el Ministerio, y con el cual hemos propuesto primero que definitivamente se incorpore a la siembra aérea específicamente como una nueva acción dentro del programa de buenas prácticas agrícolas, una práctica, y además a nivel nacional participamos junto con las federaciones de Brasil y de Uruguay, conformamos lo que es la Comisión de Mercosur de Aviación Agrícola, y hemos logrado en el intercambio de información entender muy claramente que Uruguay lo tiene instalado ya hace varios años a la siembra de cobertura sobre los cultivos estivales como por ley, como una práctica obligatoria. Creemos que es una sana opción, creemos que colabora en buena forma, obviamente que uno lo ve también, trabaja de esto y tiene un lucro con esto, pero entendemos que definitivamente estamos colaborando con la conservación del suelo, evitar erosión eólica o hídrica y colaborar con esto de la sustentabilidad que todos queremos. Bueno, Diego, en tu presentación remarcaste varios puntos fundamentales y clave donde la aplicación aérea es fundamental en este nuevo sistema. Vamos a empezar de cero, si te parece, porque hay un público numeroso que todavía no ha entrado en este sistema y tenemos que contarles y comentarles los beneficios que tiene. Contanos desde parte de ustedes cómo ingresan en esto. Bueno, lo primero a definir claramente es la eficiencia que tiene este sistema. Son sistemas que se logran con un enorme resultado, aportando la sostenibilidad de los sistemas, bien como decía Diego Martínez recién. Desde términos agronómicos es importante remarcar algunos beneficios diferenciales que tiene la siembra aérea. El primero es, somos dispersores de sólidos, y esto hay que decirlo con total claridad. Lo digo con este énfasis dado que el avión va a tirar lo que el productor le traiga. Es muy importante considerar la calidad del producto que nos traen, en términos de pureza y de poder germinativo. Cómo está la semilla y qué cantidad de semilla hay en el volumen del producto que nos trajeron, dado que ese primer resultado va a estar afectado por esto. Lo segundo a considerar es, hay que alinear expectativas, es decir, qué espera conseguir el productor en términos de cantidad de plantas por metro cuadrado. A partir de eso hay que diseñar un plan de siembra, un plan de trabajo. Lo tercero es entender que el coeficiente de logro de estos sistemas de distribución de sólidos está directamente relacionado a la humedad del perfil. Menores humedades del perfil, menores resultados. Entonces, aquí está el valor agregado diferencial del avión, dado que la capacidad de trabajo de un avión es muy superior a cualquier otro sistema. Hoy, con la posibilidad de predecir la meteorología a mediano plazo, uno o dos días, el productor puede saber que va a llover mañana o pasado, y una gran superficie solo se puede cubrir con un avión. ¿Y la rapidez y la agilidad? La rapidez, la agilidad y la eficiencia, hay que decirlo. Hoy se sabe que con las técnicas disponibles, con los diferentes dispersores de sólidos, se logra una alta homogeneidad, una muy buena distribución y un muy buen resultado. ¿Qué pasa con el planteo de siembra de las semillas, que es diferente a una sembradora que entierra? ¿Cómo es eso agronómicamente? Bueno, tiene varias cosas a analizarse. Lo primero y fundamental es que podemos distribuir semillas dentro de otro cultivo que está terminando su ciclo, de manera tal de ganar tiempo, de promover la sostenibilidad en el perfil de agua, en el consumo de agua, una serie de beneficios que no se logra de otra manera. Lo segundo es, como te dije al principio, hay que aniviar expectativas. ¿Qué espera lograr el productor? Dado que si el objetivo es una cobertura, debe ser muy diferente la cantidad de plantas a lograr que si es un cultivo de pastoreo. Bien, en este sentido, ¿cómo vienen trabajando ya en la práctica? ¿Ya hay trabajo que están haciendo y cómo son las expectativas para las próximas campañas? Mire, nosotros venimos trabajando desde el año 2015, en una distribución geográfica muy extensa, desde el norte de Salta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, pasando por Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Tucumán. Tenemos un soporte estadístico muy sólido en las conclusiones que estamos consiguiendo. Nosotros trabajamos año a año perfeccionando tecnologías de distribución. Está muy relacionado, como te dije inicialmente, a qué tipo de semilla, la calidad de semilla y la humedad del perfil para tener un buen resultado. Esto nos permite decir que la aviación agrícola argentina tiene o da un soporte muy importante a la sostenibilidad de los sistemas productivos. ¿Cualquier duda que tengan los productores pueden ingresar, comunicarse con FEARCA? ¿Tienen un sistema de asesoramiento automático ustedes? Sí, bueno, fundamentalmente nuestra página en internet es www.fearca.org.ar y allí están los datos de contacto ante cualquier duda y ya lo hemos tenido, de hecho, a las consultas e inclusive Diego, el ingeniero, nos ha ayudado a evacuarlo. Así que está disponible ese medio de contacto también.